Vale, pensamientos negativos, ¿eh? Claro, estamos ahora... ¿Qué pasa? ¿Qué es esta mierda? Joder. A ver, un poco de cagués y que te está incomodando, ¿eh? Venga, vámonos. Deja de cerrar los ojos cada vez. ¿Hola? ¿Esto es normal? Sua, ¿qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de... Ghostwire Tokyo. Y este va a ser el penúltimo capítulo de la serie. En el que viajaremos por los recuerdos de Akito. Los cuales nos van a confirmar que efectivamente sus padres han muerto, ¿vale? De alguna forma. No acabamos de entender cómo ha muerto el padre. Pero sí que nos explican la historia de la madre en el hospital, ¿de acuerdo? Vamos allá. Ha sido una tontería. Vale, nos empezamos otra vez a este tío, entiendo. Venga, esta vez sí que vamos a acabar con él, ¿no? Vale, caballero. Déjame. A ver. Vamos a tirar esto aquí. Venga. Y vamos a meterle esto. Vale. Ah, está intentando hablarle como... Como si fuera él, ¿no? Mira, mira, que le reviento. Buah, me encanta. Le estoy ametrallando que flipas. Vale, cuidado. Bien, paradita. No tengo toda la munición que debería, ¿eh? Por eso... Uy, mira, las flechas se cargan la defensa de una. Vale, fuera. Creo que voy a activar el modo Super Saiyan. No lo tengo claro, ¿eh? No, por ahora no. Venga, parada perfecta. Te voy a quemar un poco. Caballero. Vale, fuera esto. Venga. Un poquito de fogote. Del infierno para ti. Venga, ahí estás, ardiendo. Pringao. Vale, tiene agua en las manos. Paradita perfecta. Me piro. Vas a cambiar. No, mira. Vamos a hacer el metralleta. Ya que se ha puesto así de tonto. Metralleta. Que te rompo eso fácil. Vale. Venga, para mi núcleo. Joder. Ha sido un momento el boss ahora, ¿no? Con la metralleta. La metralleta está rota. ¿Cómo? Segunda fase. Vale. Vamos a tirar otro de estos. Otro aquí. Venga. Vale, va. O sea, están como teniendo una conversación interna. Pero es que no lo escucho, tío. No lo puedo escuchar. Uy, me ha roto, ¿eh? Me ha roto la defensa un poco. Venga, tío. Rómpete. Eso es fácil. Eso se rompe fácil. Me he quedado sin muni. Vale. Nada, me dio. Voy a tirar un poco de esto. Vale, me voy a curar todo lo que pueda, ¿eh? Porque así me va a subir la munición máxima. Vale. El Keike como que está sufriendo. Ese es su cuerpo. Ese es el cuerpo del Keike y ya está como sufriendo. Vale. Venga, dame otra. No termines como yo. Vale. El Keike está haciendo de padre ahí, ¿no? Un poco. Con águido. Vale, joder. Aunque me haga la parada perfecta, me arrepienta. Ah, cagada, tío. Venga, hombre. Se va. Va. No me jodas, ¿eh? ¿Vale? No ha aprovechado nada esa fuente espiritual. Qué pena. Ahí sí. Ahí sí. Venga. Toma. Paradita perfecta, ¿vale? Me ha hecho daño por eso, ¿eh? El cabronazo. Vale. Vamos a pillar munición de aquí. Cuidado que viene. ¿Me va a hacer una embestida? No. Vale. Viene con agua. Bien. Eso ha estado bien. Venga, toma, muchacho. Cuidado con el viento que me da casi siempre, ¿eh? Me está haciendo metralletal también. Ha hecho tornados. Guau. Me gustaría tener yo eso, ¿eh? Venga, metrallar. Vuelven los tornados a él. Qué guarrada, tío. Vale, venga, dámelo. Dame el puto núcleo ya. Ahora sí, ¿no? Muérete. Muérete. Joder. Vale, bien. ¿Se ha muerto? A ver, dame esto por si acaso. Vale, sí, se ha muerto, sí. A ver, me gustaría haber atendido un poco a lo que estaba diciendo, pero hablaba como muy bajito. No sé, supongo porque venía el origen de la voz del otro, ¿sabes? Venga, purifica tu propio cuerpo, ¿qué hay que hay? Claro. Sí, ha sido más fácil, ¿eh? Uy, mira. Lo hacen a la vez. Vale. Bien. Ah, se mató a sí mismo. Vale, no sabía. Qué fuerte. Sí. Vamos allá. Uf. Bien. Vos final, entiéndonos. Saltarán a la vez. Vale, sí, claro. ¿A qué me he enganchado exactamente con eso? ¿Con lo del Tengu? A la nariz del bicho este. No entiendo. La torre de Tokio. Misión cumplida. Vale. Entiendo que vamos al voz final, ¿no? Capítulo 6. Vínculo. Ok. Estamos como entrando... Es como una cueva, pero estamos dentro de la sombra esta, ¿no? O sea, esta sombra es como un acceso al inframundo. Esta sombra gigante. No entiendo. Es que no sé dónde estamos. Y parece que esto es angullo como edificios humanos, ¿no? Si acaso esto... ¿Dónde estamos? Kifuda de Oni. Has conseguido una nueva Kifuda. ¿Qué es un Kifuda? No sé qué es lo que me acaban de dar, la verdad. Esto es el abismo. ¿Vale? Supongo. Vale, tenemos ahí una 30 edita en algún lado. ¿Qué es este sitio? ¿Agua? Si es verdad, suena a agua. Vale, ¿y qué pasa ahora? Vamos a tener que nadar. ¿Esto es el hospital? ¿Hola? Estamos en el hospital. Ah, que no puedo correr. Gracias. ¿Por qué no puedo correr? Podemos comprobar qué tal nos va a los dos. Vamos a ver lo de... Son recuerdos. Es el recuerdo de Negan, ¿no? Vamos a ver cómo murió su mujer, supongo. Vale, tenemos aquí a alguien. Pero este es un espíritu literalmente, ¿no? ¿O es Negan? Es una estela residual de Negan. A ver... Moveros más rápido, cabrones, tío. Está muy bien el énfasis, pero no es lo que quiero ahora. Parece que eres una niña. ¿Cuánto te convertirás en hermano mayor? Hermano mayor. ¿Son mis recuerdos? Deben ser mis recuerdos, ¿no? Son mis recuerdos, deduzco yo. Más agua, venga. O sea, una puerta más con recuerdos. Vale, estamos en la casa. Esta casa ya la hemos visto que era la de Akito, ¿no? No puedo volver. Porque aquí, entre las paredes esas invisibles y los trozos de agua que había del infinito, ¿vale? ¿Aquí es donde le dimos los...? Mari. Le dimos los anillos. Mari es la hermana, sí, sí. Qué guapo, tío, ¿eh? La casita esta. A ver. ¿Vale? Y aquí abajo es donde están hablando. ¿Vale? Sí, te has dado cuenta tarde, ¿eh? Por eso, tío. Lo he dicho yo antes que tú. Este, ¿y aquí qué? Un pañuelito para secarte los ojos porque vas a llorar. ¡Eh, pringao! Venga, vamos a salir de la casita. Vale, ahora veremos, entiendo, ¿vale? De esta forma nos van a confirmar que los padres han muerto, ¿no? Nos lo van a confirmar así. ¿Vale? Vale, este es Akito. Y esa es Mari. ¿Ok? Protegiéndola como, bueno, como hermano mayor, ¿no? Muy bien. Ahora sí puedo correr. Vale, de lujo. Pero no puedo saltar. Vale, están pasando en rojo, ¿eh? Los queridos también te lo digo que es un poquito irresponsable por su parte. Yo no sé lo que haría, pero bueno. ¿Qué es esto? El colegio al que íbamos. ¿Vale? Coño, qué susto me han dado. Ah, que estos deben ser ellos dos, ¿no? Vale. Estamos viendo los recuerdos de Akito, literalmente. Todo esto será muy bonito, muy pasteloso. Hasta que vemos la muerte. La veamos, ¿vale? La muerte de sus padres. Y de repente entraremos en el boss final, ¿no? Entiendo. ¿Tú también vas dónde? Yo me voy con mis amigos. Con mis amigos. Ah, Akito, entraste en la adolescencia, ¿eh? Entraste en la adolescencia, Akito. Te volviste un rebelde. Y dejaste a tu hermana y a ir a sola. Gilipollas. Ahora no puedo volver a correr, tío. Bueno, esto es un poco locura, ¿eh? Que se venga. No tenemos nada de lo que hable. Vale. Ok. Los amigos de Akito querían que la hermana viniera. Lógicamente con intenciones lastivas, ¿vale? Pero Akito simplemente no quería que se acercase a su grupo social. Akito fue un gilipollas. Vale. ¿Qué pasa aquí? No me hablan nada aquí, ¿ok? Vamos a seguir, pues. A ver dónde nos lleva la siguiente puerta. Estamos en una tienda de ropa. ¿Vale? No me dice nada nadie aquí. Así que supongo que no es relevante. Sí, no. Estos son espíritus normales. ¿Quieres puto correr, tío? ¿Qué coñazo, de verdad? Quiero correr. Me quiero mover con bravura. Venga. Le estás dando demasiadas vueltas. Este es... No es verdad. No es verdad el qué. Este es el aniversario de papá y mamá. Vale, entonces no le da vueltas. ¿Pero estaría bien, no crees? Vale, les está buscando regalos. Parece que fue hace una eternidad. Vale, yo... Claro, esto no lo he entendido. ¿Sabes? Por ahí. Venga, vámonos. Esto no lo he entendido, pero bueno. Supongo que el resumen de esto es que les está buscando regalos a los padres. Por su aniversario. Venga, ¿qué más? ¿Pero entonces están muertos los padres o los anillos que les dio eran plan toma? Son los regalos para ellos, ¿sabes? La mamá ha dicho que no nos preocupemos por nada. A ver... Ah, vale, por aquí. ¿Sabes que puedes hacer lo que quieras? A ver... Tenía como las manos... Tenía como las manos en la cara, ¿no? Ese espíritu. Estaba como lamentándose de algo, tal vez. Hospital de nuevo, ¿vale? No veo nada aquí. Vale, ¿por qué me...? Ah, cállate, cállate. Hay cosas. Vale, aquí no hay nada, pero es que ahí hay una foto. A ver, ¿se puede hacer zoom? ¿De quién es esa foto, tío? Estos son enfermeros, ¿no? Vale, esa foto no la podré ver porque no se puede. Vale, aquí están las fotos. Vale, esa... Ok, esa es Mari, la de la primera foto, que coincide con la primera, ¿vale? Que la hemos visto solo un poco, pero aquí que se ve más de cerca se ve que era Mari. Y arriba está Nakito y su padre, entiendo, ¿vale? Y la madre es la que está cansada en el hospital. Vale, ahí tenemos las fotos, un par de manzanas y unas flores. Entonces, nos están enseñando que la madre murió, ¿no? De Akito. Y el padre igual acabó con su existencia después. O sea, muy parecido a lo que le ha pasado a Negan, ¿no? Que perdió a su mujer. Y ahora aquí ya está todo vacío. Entiendo que aquí ya es como que se ha muerto, ¿no? Sí, simboliza básicamente esto. Vale, y aquí vemos una puerta que da al exterior, pero esto es como una especie de caída, ¿no? Vale, no es caída, no. Ok, era un cambio de zona y ya está. Vale, vamos a seguir corriendo por aquí. Mira, qué bien, me dan comida espiritual. Bueno, estoy lleno, no puedo más. Pero si me la dan es porque hay lucha, ¿eh? Yucata. ¿Cuál? No veo nada, tío. No sé qué Yucata se refiere. Vamos a encender la luz un poco, que tampoco se ve muy bien, ¿eh? ¿Qué es esto de aquí? Una botellita. Bueno, pues la gente guarra, ¿eh? Tirando las mierdas en el suelo. Kibidango espiritual, ¿me lo llevo? Infradango. ¿Vale? Ah, esto era un festival. Vale, ya han encontrado un Yucata parecido al de su madre. Muy bien. Venga, sí, sí, que tienes que enfrentarte realmente a tu dolor, ¿no? ¿Sitio cerrado? Supongo que podremos seguir por algún lado, ¿no? Vale, vale, se puede. Una lavandería y... Yo creo que no. Pues lo siento, pero se ha ido. Hombre, a ver. Claro, es que la Mari en este momento entiendo que era muy jovencita y no lo entendía aún, ¿no? Se enfrentó como muy pronto, ¿no? Al concepto de la muerte. Vale, sigamos. Vale, un supermercado. ¿Qué tenemos aquí? Esto no me lo puedo llevar. Vaya, tenemos aquí el presidente de la compañía de las patatas, ¿eh? Estas patatas, que si son infrapatatas de estas, nos dan un bufo, ¿eh? Cuidado las patatas con el bufo infradango. ¿Qué tenemos aquí? No me mola no correr, tío. Me desespera bastante. Quiero ir un poquito más a salto, la verdad. Akito. Vale, me llevo esta cosa. En el hospital está. ¿Por qué está en el hospital? Porque la madre ya ha sufrido un ataque, ¿no? Y está a punto... Bueno, ya estamos en un cementerio, no te digo más. No te digo más. Confirme 100%. La madre acabó sucumbiendo a la enfermedad. Cosa un poco, bueno, se veía venir. Ya están juntos por fin. Puede que el padre muriera antes de todo esto, porque no han mencionado al padre en ningún momento cuando estaba transcurriendo todo lo del hospital en sus recuerdos ahora mismo. O sea que básicamente la madre acabó muriendo, se han quedado solos y ya está. No sabemos cómo ha muerto el padre, entonces... Venga, va, más. Me llega tarde. Toda esta información, sinceramente, me llega tarde. Un nuevo comienzo, sí. Sí, claro. Tenéis que vivir solos ahora. Igual un poco prematuro, pero sí. Es un nuevo comienzo. Vale. A ver. Vale, ya hemos salido, ¿no? De los recuerdos. O no. Puedo correr. ¿Vale? Nuevos comienzos más. No lo sé. Esto es por aquí, porque hay más bajada, ¿eh? Ah, no, no, no se puede bajar más por aquí. ¿Y esto qué es? Una sillita, vale. Sigamos, sigamos. No, yo tampoco lo vería tan así, pero bueno. ¿Pero caer en qué? ¡Uh! Ya ves si es larga, ¿eh? Todo irá bien. No, miedo no tengo porque estoy avanzando a saco. Vamos a salir. Vale. Pensamientos negativos, ¿eh? Claro, estamos ahora... ¿Qué pasa? ¿Qué es esta mierda? Joder. A ver, un poco de cagueis y que te está incomodando, ¿eh? Venga, vámonos. Deja de cerrar los ojos cada vez. ¿Hola? ¿Esto es normal? ¿Es normal lo que acaba de pasar? Me imagino yo que no, ¿eh? Sigue adelante, dice. Yo creo que esto que acaba de pasar no es normal. Me acabo de encontrar un pedazo de... ¡Qué guapo, ¿no? Me he salido del mapa. Es que se me ha puesto la puerta adelante de repente y he pensado, vale, hay una puerta más. Me tiro un poco atrás para tener un poco más de perspectiva y me ha tirado del campo. ¡Qué guapo! O sea, esto no tenía que pasar. Estamos viendo la torre ahí de Tokio. ¿Qué cojones, tío? Pues no sé, el juego no parece que me vaya a volver a sitio, a llevar a sitio de nuevo, así que vamos a cargar un auto guardado en algún lado, que es este de aquí, ¿vale? El más cercano. Y vamos a recargar la partida. Vaya huevos, tío. Bueno, como tenga que comerme todo esto otra vez, sí, me lo tengo que comer otra vez. Vale, meto el salto directamente donde me he caído del mapa, ¿vale? ¡Qué curioso, tío! Vale, creo que esta es la puerta donde nos hemos caído del mapa. Sí tiene pinta. Me voy a esperar un momento, no voy a tocar nada. Vale, o sea, sí, efectivamente como que me ha dejado detrás de esta puerta y me he caído del mapa. Y por ahí hemos visto la torre de Tokio esa. Vale, vamos a seguir. A ver qué tenemos por aquí. Ahora ya voy con un poquito de prisa, la verdad, ya la tenía, pero bueno. A veces... Vaya, qué positiva, ¿eh? Vale, amiga, pero... Ah, igual... Ya basta. Vale. No me voy a dar la vuelta. Quería saber cómo se sentía. Ah, esto nos lo está enviando la hermana. Aquí está lo que ha dicho el otro, ¿no? Un poquito. Aquí nos justifica la respuesta que le ha enviado para hacerlo dudar. ¿Qué quiere tu hermana? La hermana en algún momento ya planteó el irse con sus padres al otro mundo, al otro barrio, tío. Uh. Lo que pasa que estaba arrastrando a Akito con ella, ¿eh? Porque lo ha dicho en plural. Estaríamos otra vez con nuestros padres, ¿vale? Ah, ¿por qué solo yo? ¿Ves? Se quiere ir con Akito también. En todo el mundo, ¿en todo el mundo qué? Como que... No entiendo. Vale, parece que María estaba como desesperadita, ¿no? ¿Un poquito? Coño, estamos. No hay ni una puerta. ¿Qué es esta mierda, tío? Vale, Akito, podrías correr. Tío, ¿qué pasa? Estoy bien. Solo tengo que encontrar a Mari. Dios. Eso es. Tienes que protegerla. Vale, venga, vamos. Sí. Ya basta de huir. Correcto. Vale, coño, por fin hemos llegado a algún lado. Hay una cuevita aquí. Supongo que nos refugiaremos de la ventolera esta, pero es que no entiendo qué hacemos aquí arriba. ¿Qué tengo que pasar agachado? Debe de llevar a algún sitio. Sí, pero el tema es... ¿Vale? Tiene pinta de arena de boss esto, ¿eh? ¿Cómo va a ser este puto tío, el Negan de boss? O sea, se ha hecho que su... Se ha hecho que los cuerpos de su hija, de KK, y de su mujer, sean tan estrambóticos tan raros. ¿Cómo va a ser el suyo, tío? Que tienen más conciencia, ¿no? De ello. De su estado. Está con mi hermana, vale. O sea, está dentro el Negan con mi hermana. ¿No tenemos fuerza para abrir esta puerta? Joder. ¿Y qué hacemos? Tiene que abrir... Eh, sí. Pero no podemos abrir la puerta. Venga, KK, ¿me ayudas? Vale, sí, KK me ayuda. ¿Qué cojones, tío? Cómo mola. Parece que la estén agrietando. Qué guapo. No, no es agrietar en sí, ¿vale? Pero bueno, venga. Qué efecto más chulo, tío. Olé, olé. ¿Te imaginas pegar arañazos con esto? Vale, asumo que ya hemos llegado al final. Esto va a ser el último enfrentamiento. Y aquí entiendo que se estará ya por acabar el juego, ¿vale? Veamos. Muchos espíritus por aquí. Estos no están de color amarillo por eso. Pero están dando vueltas alrededor de esta puerta a Tori. El monte Fuji ahí a lo lejos. Qué guapo, tío. Qué precioso. Asumo ya que es el monte Fuji, ¿eh? Es una verdadera lástima. ¿Vale? Sois incapaces de apreciar las maravillas del viaje que aguarda vuestros seres queridos. He venido aquí. Es que no les has preguntado si quieren viajar. Exacto. Que nos lo diga Mari directamente. Y no me lo vas a impedir. Exacto. Ah. ¿Y cómo piensas hacerlo? Te vamos a matar. Bueno, está muerto, ¿no? Hijo de puta. Hostia, no me jodas, tío. Que me han salido todos los visitantes. Está la de hielo. Si con la de hielo solo ya tengo problemas. Imagínate con todos estos a la vez. Buah, buah. Una explosión de fuego. KK, dame poder de fuego impresionantemente enorme y fuerte. Venga. Dios. Me ha invocado todo el mundo. Buah, las tijeras. Las tijeras, tío. Es que hay demasiada gente. No tengo espacio para luchar aquí tampoco. Se están metiendo en su cuerpo. Dios. ¿Qué cojones, tío? ¿Pero qué está haciendo? ¿El boss final será la hermana? Está saliendo de ahí. Va a transformar a la... Vale, hay un agujero en el suelo, ¿eh? No me jodas, tío. ¿Qué cojones está pasando? Negan, ¿cómo la estás liando, amigo? Pues ahora, lo dejaremos por aquí. Parece que Negan, pues al final se ha salido con la suya. El ritual lo ha llevado a cabo y ha abierto, pues yo qué sé, este agujero será una especie de portal al inframundo o algo así. Y básicamente el próximo día descubriremos todo esto y el desenlace del juego porque ya va a ser el último capítulo. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pase uve.